Pa' recordar a un valiente voy a cantar un corrido Le dieron cobarde muerte, acribillándolo a tiros Solo a traición lo mataron, de frente no habían podido Su nombre José Santana, era el chino Jaramillo Un hombre de mucha fama, pistolero y decidido Y en su vida alta Mirano, cayó por sus enemigos El día que lo mataron, en su carro se paseaba De pronto le dispararon, sin darle tiempo de nada Varios balazos le dieron, le pegaron en la cara Quiso sacar su pistola, pero la vida entregaba Así cayó el pistolero, de la región calentana Imposible que le hablaran, la carga estaba pesada Ya debía varias muertes, mucha gente lo sabía Del Churro Carabajal, y Chive Santa María Tenía muchas en su haber, y así pagó con su vida Un dieciséis de septiembre, murió el chino Jaramillo Los que deseaban su muerte, ya pueden dormir tranquilos Y aquel grande pistolero, solo queda este corrido